Hola que tal amigos, pues bienvenidos a este otro video Esta vez les quiero mostrar la figura de Dragon Star Series Estamos hablando de Yanemba Este personaje tan icónico de la película de la fusión de Goku y Vegeta Y bueno, pues aquí comenzamos Podemos ver el empaque igual que todos Y en la parte de atrás, la serie 17 y la serie 18 Tenemos en la serie 17 a Goku, Vegeta, a Gotenks En la serie 18, pues a Yanemba, a Super Saiyan Bardock El papá de Goku y Super Saiyan Vegito Vamos a empezar a abrirlo Bueno, pues recordemos que este personaje no es la forma principal Sino que era un chavo común y corriente que trabajaba ahí En el infierno Recordemos que Yanemba es un muchacho que estaba escuchando música Como tipo rock, algo así, metal No escuchaba que los tanques se estaban llenando Se veían que él era el encargado de pues dar prioridad a esa cosa Yo creo que ya no supe bien que era Pero causó una catástrofe eso Y pues se convirtió en esta En esta como tipo bestia, no sé Este personaje malo con cuernos Me gusta, tiene dos cambios de manos Más de lo normal Y además tiene un accesorio, esta espada que está muy padre Me gustó, me gustó Y es una de las figuras más padres que yo puedo reconocer De la de Dragonborn Star C Como que desde que yo la vi Híjole, me gustó un buen No, o sea, se ve la calidad Se ve la calidad de esta figura Si sobresale sobre otras figuras Además O aparte de que esta figura Digamos que no sea de nuestros protagonistas Tiene muy Muy buena estática A ver, ya está saliendo Oh, le está costando trabajo Pero ahí va Ahí está Y ahí está Vamos a agarrar esto por acá Ahora, si vean a Yenemba de cerca Quiero que le vean la cara, el rostro Las facciones que tiene ¿Qué tal? ¿Se acuerdan de esa película? En la que Vegeta no quería Por más que le pedía a Goku que se fusionara No quería Que no quería hacer las poses ridículas Bueno, pues Hablando claro Si tiene unas poses medio raras, ¿no? Pero Vean No, no, no Esta es una de mis figuras favoritas Aparte, o sea Yo lo compré porque se me hizo muy curioso Que empezaran a sacar películas De las películas Desde, uff De tienen un buen de años Y ahorita la están sacando Como remasterizadas En esta serie de Dragon Stars De verdad que me gustó un buen Que hayan hecho eso Ahora sí que Bandai se rifó A ver, les voy a cambiar La mano derecha Para que agarre la espada Vamos a ver Cual vamos a agarrar Me imagino que es A ver ¿Cuál sería para agarrar la espada? Yo creo que es esta A ver Vamos a ver Está medio difícil Voy a procurar que se pueda Fíjole, no sé si sea esta No sé si sea una de estas Tampoco quiero romper No quiero que se rompa Los dedos de la mano La derecha que está con el puño cerrado Y le voy a poner esta mano Vamos a ver que show Ahí está ese pequeño clic Y ya tenemos a Yanema con su espada Vean, es que vean esta figura Vean esta figura con su pola Y toda la cosa O sea, sí Sí está como que No sé Es que como decirlo Se ve más alta por los cuernos Se ve como que Más impactante Que otras figuras Y la estática que tiene Vean como se va a detener Porque yo lo veo Ahora sí que Buen soporte Ahí está Vean Sí está muy 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 bien Esta figura Y bueno pues ahí tenemos a Yanema Y creo que Ahí vamos a dejar el video Vamos a Tratar de que Estos videos sean un poco más cortos Pero A lo que va A lo que va el video Sí ya les voy a mostrar De una vez Gracias por ver el video Regálenme un me gusta Si les ha gustado Suscríbanse Ahí pican en la campanita Porque Vamos a seguir subiendo más videos Ustedes saben que Estos colecciones máximas Y nos andamos viendo Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!